Antes los españoles decían que los indios de Abdiayala eran personas subdesarrolladas porque contaban utilizando los dedos de las manos, inclusive los dedos de los pies. Sin embargo, hay que entender que la computación textil y los sistemas vestibles o portátiles de almacenamiento de información son sistemas que integran el cuerpo humano, la participación humano-máquina. Y eso es lo lindo que tienen estos sistemas. Según el libro de Gary Hurton, él describe que hay siete niveles de información binaria en el quipu. Una de ellas está basada en el material del quipu, que puede ser algodón o lana, otra en el torcido o hilado de los hilos, otra es la direccionalidad del nudo, si está hecho hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, eso lo describe como piedra blanca y piedra negra, que vendría a ser uno o cero. Los quipus son sistemas de registro de información que utilizaban en el Imperio Inca o las culturas andinas precolombinas. Se dice que los quipus eran sistemas mnemotécnicos o libros que no están escritos en papel. El quipu es un sistema más complejo que un simple almacenador de información, sino que serían los computadores que usaban nuestros antepasados en Latinoamérica. Me interesó mucho la relación de los quipus con el código binario que usamos actualmente en la computación. Yo, como soy artista electrónica, me dedico a estudiar el código binario. Por lo tanto, me pareció muy interesante saber que nuestros antepasados utilizaban también un sistema binario para clasificar información. En el año 2017, yo realicé un laboratorio en la Ciudad de México con un grupo de cinco mujeres con la idea de estudiar los signos del quipu inca y aprender código utilizando la lana como material. Entonces, en ese laboratorio fue que nosotros manufacturamos un quipu. Para nosotros, el pie inicial fue que en una de las lecturas encontramos que decía que para poder entender un quipu había que hacer un quipu. Entonces, es esa idea la que nos motivó a nosotras a realizar nuestro propio quipu. Porque el quipu tiene un factor manual y temporal. Entonces, si uno no tiene la experiencia del quipu kamayuk, de realizar el quipu e impregnar ahí los datos de tu experiencia y tu temporalidad con el quipu, entonces es muy difícil poder entender qué es esta tecnología. Nosotras, durante el laboratorio, tomamos referencias feministas. Entonces, dentro de ellas tenemos al grupo de las computadoras de Harvard, que es un grupo de mujeres que se dedicó a clasificar información de estrellas, de constelaciones y de las atmósferas estelares. Ellas fueron las que diseñaron el sistema que en Harvard se utiliza actualmente y fue ese sistema el que nosotras utilizamos para hacer nuestro quipu. Entonces, me interesa mucho esa referencia porque en el tiempo en que Harvard no habían computadores, fueron ellas las computadoras. Eran ellas las que hacían el trabajo de computar y... Es ahí, me gusta esa referencia porque es... Es su cuerpo, son ellas como humanos las que son las máquinas. También tenemos como referencia a las Little Old Ladies Memories, que son las memorias LOL que les llamaban, que son un grupo de mujeres, mayormente abuelitas, que se dedicaron a tejer las memorias ROM para la misión Apolo. Me interesa mucho esta idea de la computación manual y textil y la relación de los hilos y los textiles con la computación actual, ya que los primeros computadores que existieron se basaron en una máquina de telar. Y la primera persona a nacer código fue una mujer, Adaloc Lanz. Mi interés por los quipu surgió cuando yo encontré un libro que escribió Gary Hurton, que se llama Signos del Quipu Inca, Código Binario. Yo inicié esta investigación en el año 2013 y en ese momento no había mucha información acerca de los quipus. Para mí lo más interesante era saber que en el Imperio Inca o anterior a eso ya utilizaban un sistema binario para codificar información. Otra idea en la cual nosotros nos basamos cuando hicimos este laboratorio fue en la idea de la ciencia ficción andina, que es un concepto que lo tomamos de un investigador de los quipus de Ecuador que se llama José Luis Jacome, que se basa en pensar qué hubiera pasado si los colonizadores no hubieran llegado a Latinoamérica y nuestras tecnologías ancestrales todavía siguieran existiendo. ¿Cómo serían? ¿Qué función tendrían en nuestra sociedad actual? En este libro de Silvia Rivera Cusicanqui, que es historiadora y socióloga boliviana, se llama Sociología de la imagen, aquí aparece una imagen bien linda que es del astrólogo poeta que tiene un quipu en su mano. Y este libro me lo regaló la artista Patricia Cadavid, que es colombiana, y que ella también hace un estudio sobre los quipus. La lectura académica sobre los quipus arqueológicos, obsesionada con establecer sus regularidades numéricas, ha terminado por convertirlos en código sin mensaje. Esa frase me gusta porque eso es lo que pasa actualmente con los quipus, que existe esa obsesión por interpretar qué es lo que dicen los nudos, con poder descifrar sus códigos. Sin embargo, si nosotros estamos pensando en matemáticas o en conceptos griegos y no tomamos en cuenta la cosmovisión andina, nos va a ser muy difícil entender realmente lo que los quipus nos quieren transmitir. ¿Cómo nosotros hoy día, con la cultura occidental que tenemos encima, podríamos interpretar o traducir o transcribir un sistema que utilizaban nuestros antepasados sin agregar un valor cultural? Acá podemos ver la información decimal que tiene el quipu, que tiene nudos desde el 1 al 9. El número 1 es un número en forma de 8 y el resto son números que tienen de 2 hasta 9 vueltas, incorporando el número 0. A los quipus se les llama también computadores ecológicos prehispánicos, ya que eran hechos a partir de materiales locales que conseguían dentro de una zona, por ejemplo, piedras o cerámicas o chaquiras. Entonces, estos materiales para la construcción de este tipo de computadores eran hechas de una forma no dañina para la tierra, es decir, que no estaba hecha a base de extractivismo, por ejemplo. La característica de estos computadores es que son computadores hechos a manos. Las cuentas se hacen de forma manual y es el cerebro humano el que computa. Estos computadores son dispositivos en los cuales el cuerpo humano participa. La persona encargada de registrar información en los quipus se llama quipu kamayuk. Esta persona es la que conoce el código y la que hace los nudos y puede transmitir, contar historias. Además, el quipu kamayuk de plasmar información que era necesaria para el imperio también plasmaba su vivencia en relación a la sociedad y al momento histórico en que el quipu se estaba realizando. Entonces, es por esto que el quipu tiene una característica manual y temporal. Lo interesante que tienen los quipus es que es un sistema en el cual se anuda información y el quipu kamayuk lo puede transferir a los chaskis, que son las personas que trasladan la información de un lugar al otro en el imperio. Por lo tanto, los quipus son computadores portátiles. El quipu que nosotros realizamos fue un quipu astronómico. Esos quipus son interesantes porque son los oráculos del tiempo. Lo que nosotras quisimos hacer fue plasmar nuestra actualidad en relación a la cartografía del cielo que teníamos sobre nosotras durante las sesiones de trabajo. La constelación que teníamos en el medio cielo se llamaba la constelación El Bollero y la placa del circuito impreso que nosotros utilizamos está basada en esa constelación. La mayoría de los quipus fueron quemados por los colonizadores y los pocos quipus que aún se conservan, la mayor parte de ellos está en el Museo Etnológico de Berlín. Lo curioso y triste a la vez es que nosotros tenemos muy poco acceso a poder ver un quipu de verdad y poder estudiarlo y poder entender cómo era un quipu y aprender de él. Hoy día con esta idea de la incertidumbre, yo siento que nosotros más que una incertidumbre de futuro, tenemos una incertidumbre de pasado. de no saber cuáles son nuestros orígenes, cuál era nuestra lengua, cómo eran nuestras tecnologías, nuestras herramientas y qué aplicación tendrían eso hoy día. Entonces, esos son los problemas que tiene la traducción, que impregnan de otras culturas nuestra historia. Entonces, ¿cómo hoy día nosotros podríamos entender un quipu, interpretar un quipu sin poner esa capa de cultura occidental? Nuestra intención principal en este estudio no fue decodificar la información de un quipu. Tampoco queríamos hacer una investigación de tipo histórica porque de eso ya había mucho material. Lo que nosotros queríamos hacer era hacer una investigación de tipo artística y para eso nos interesaba mucho tener la experiencia de fabricar un quipu y poder compartir esa experiencia con los demás. Para nosotros lo bonito de hacer este laboratorio fue poder vivir la experiencia del quipu kamayuk en la realización del quipu. Entonces, este tipo de sistema donde el humano está mezclado con un sistema numérico estamos todas pensando a la vez somos un conjunto humano, tecnológico, pensante nos permite a nosotras poder impregnarnos de lo que realmente fue la experiencia de un quipu kamayuk al hacer este quipu. Por eso también nos parecía interesante la referencia de las computadoras de Harvard porque ellas son las computadoras. Para nosotros el quipu kamayuk es parte del computador su cuerpo y su tiempo y sus manos participan. Cuando nosotras hicimos el quipu mezclamos la lana de alpaca con el hilo de cobre para hacer de las cuerdas del quipu una antena. Entonces, así, nuestra intención era que el quipu fuera sensible a la presencia del espectador. Entonces, esta antena va conectada a un amplificador de campos electromagnéticos. Entonces, así, todas las energías que circundan la instalación del quipu pueden ser captadas por la antena y sonificadas. Es decir, que el espectador puede generar un diálogo sensible con la obra. La idea era que dale una voz al quipu. Dale una voz al quipu. Gracias por ver el video.